Todo está en una calibración personal. Tú sabes realmente, según tu educación y tu capacidad intelectual y tu apertura espiritual, hasta dónde podés llegar con ciertas cosas. Te genera el conflicto. O sea, lo que quiero decir es que hasta un niño sabe lo que está bien y lo que está mal. Así es. Exactamente. Uno puede tener una serie de costumbres, hábitos culturales de país por mucho tiempo, pero cuando a uno le llega la información ya no te podías hacer el loco. Es como, por ejemplo, me gusta, así de siempre, me gusta que yo deje de hacerlo. Me gusta tal marca de zapatillas, por ejemplo. Y de repente me llega una información que dicen, ¿saben qué? Estas zapatillas están hechas por niños explotados, digamos, y que sus madres se volvieron prostitutas para poder pagar el colegio. Y esta empresa fomenta eso. Yo voy y digo, a ver, si es cierto, ¿qué hago yo? Bueno, me gustan las zapatillas, pero dejo de comprarlas porque yo no estoy dispuesto a fomentar eso. Entonces, es como eso. Y tomas conciencia de la realidad. Se trata de ir moviendo dentro de sus posibilidades. Uno tiene que, con la información arriba, ya no se puede hacer el loco. Esa, digamos, es la gran... Porque quizás los demás no saben lo que estás diciendo tú, pero uno siempre debería tener un juego acá adentro y saber, bueno, para. O ya se le pasó la mano. Esa es la conciencia moral que de a poco se ha ido perdiendo. Se ve como una cuestión súper retrógrada. Por ejemplo, hablar de moral. Se ve como una cuestión añeja, como que no. ¿Qué significa vestirse hasta acá? No decir chiste, no sé nada. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el actuar el día a día, con juzgar cada uno de tus actos de acuerdo a lo que tú crees, sin pasar a llevar a los demás. Mira, alguien por ejemplo, un sabio dijo, ten valores, pero no estés hechos de valores. Claro. Porque eso es una confusión. Eso es ser cuadrado. Eso es ser que estás haciendo caso, pero no entendiendo las distintas situaciones que cambian día a día. No matará, yo no voy a agarrar una pistola y te voy a disparar, y por lo tanto pasé de curso. No, que no es eso. De hecho, fíjate que los volubles, la variabilidad de la moral, varios filósofos se han hecho cargo de eso. De hecho, hasta el budismo moderno también lo ha planteado. Por ejemplo, decían, ¿mentir es malo para todos? Sí. Pero, por ejemplo, un budista te diría, depende, todo te va a responder depende, porque este ejemplo, que me lo he utilizado más alguna vez, si tú estamos en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y viene una familia de judíos, así, pobrecito, el papá lo mataron, viene la mamá con tres hijos, y los logras meter en el sótano a guardarlo antes que pase toda la debacle. Vienen a tocarte la puerta, uno del regimiento nazi, y te dicen, ¿usted tiene guardado en su casa alguna familia judía, la está protegiendo? Según el chico de rigor, si yo digo no, estoy mintiendo y sería malo. Y por lo tanto estoy pegando. Pero, sin embargo, ¿qué te dirían otras tendencias religiosas? Te dirían, si yo le miento, no para mi beneficio, yo estoy salvando a la familia, y estoy salvando a ese soldado de cometer un crimen al matar a esta persona. Estoy haciendo, como un matador sin gloria al comienzo, estoy haciendo un doble beneficio, no egoísta, para que otros se salven. Entonces, ahí mentir es relativo. Por eso, ahí es donde uno sabe dónde le aprieta el zapato. Exactamente. Va a cambiar de caso a caso. ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Cuál es el punto a entender? Es que, ver quién se beneficia con esto. Si es que siempre solo eres tú el que gana, te va a haber algo malo ahí. Hay un acto egoísta, hay una autojustificación perversa, o morbosa, o mala costumbre, o egoísmo pleno y llanamente. ¿Qué pasa? Porque cuando hay un desencanto de la parte moral, o de la parte, a lo mejor, del bien por el otro, es porque finalmente, tú haces, de la boca para afuera, dices que eres solidario, que no le haces el daño a tus compañeros, que eres... Porque hay tanta gente que habla mucho y que hace poco. Es verdad. Entonces, la consistencia es lo que se ha perdido. Porque tú tienes aquí, en los medios de comunicación, o en la vida misma, entre tus amigos, en el curso, mucha gente que habla de lo buena que es, de lo ejemplar que es su marido, de todo el bien que ellos hacen, de cuánto leen, de cuánto educan, y que, llegado el minuto, de por qué están donde están, porque es una misión. No, y la poca consistencia de eso. Hay mucha gente que se cree muy buena y que profesa de buena, a todo nivel, o yo no soy discriminador. Y llaman en grato a los demás. Y es el más discriminador de todos. Por supuesto. Exactamente. De hecho, la gran invitación que hacen todas las reales religiones, que vuelvo a insistir, religión es una palabra muy linda, religión viene de religar. Tal como suena, que es volver a ligar. Lo que estaba unido, se desató. Reunir. O sea, no. Entonces vuelve a religar, a re-hacer una liga y juntar lo que se había perdido. Y eso está muy bien. Entonces, ¿en qué profesan todas las grandes religiones, las que valen la pena? Es que uno puede decir, ¿sabéis que soy bueno? A ver, sí, sí, tengo mis cosas, pero ya, soy bueno. No, ve ahora cómo pasas al siguiente paso. Mejora tu bondad. Mejora lo bien que estás haciendo. Es no conformarse. Conformarse, digamos, echarse a dormir sobre un laurel y ahí comienza de a poquito a meterse el veneno de la corrupción, a darte permiso indebido, etcétera, etcétera. Y todo está...